El Dr. Juan Daniel Oviedo, hoy en el Día de la Mujer queremos hablar sobre unas cifras del mercado laboral para las mujeres en Colombia y en Ibagué. Muy buenos días, querido Dr. Juan Daniel. Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo muy especial para todos ustedes en la mesa y para toda la audiencia de Hotel Conveima. Dr. Juan Daniel, ¿cuál es el porcentaje de participación de mujeres en el mercado laboral? Bueno, cuando nosotros queremos aproximarnos a cuál es el rol o la participación que tienen las mujeres dentro de diferentes agregados del mercado laboral, debemos recordar que en promedio en el año 2020 las mujeres correspondieron al 51.1% de la población en edad de trabajar, es decir, esa población de más de 10 o 12 años que se clasifica estadísticamente como población en edad de trabajar. Es decir, las mujeres son mayoría dentro de la población en edad de trabajar, sin embargo, son muchísimo menos de ese 50% dentro de la población económicamente activa, es decir, la población que está ocupada junto con la población que está desempleada. Tanto es así que ese porcentaje se reduce a aproximadamente el 42% de la población económicamente activa y ahí es donde encontramos unas brechas bien importantes en materia de la participación de la mujer en el mercado laboral, que finalmente se cierra con un dato muy reciente, que es el dato de enero, en donde recordemos que cuando teníamos una tasa de desempleo del 17.3% promedio nacional en enero, la tasa de ocupación, es decir, la cantidad de ocupados dentro de la población en edad de trabajar, se acercaba al 50%, es decir, 49.8%. Pero cuando desagregamos ese 50% entre hombres y mujeres, la tasa de ocupación de las mujeres se reduce al 37.9%, mientras que la de los hombres es del 62.1%. ¿Cuáles son los principales sectores en donde se tiene mayor participación de mujeres en Colombia, doctor Juan Daniel? Bueno, el principal sector en donde tenemos una participación mayoritaria de mujeres está asociado con esta rama de actividad que presentamos mes a mes, en donde está administración pública, salud, educación y otros servicios personales, y también el de actividades artísticas, de entretenimiento y otros servicios en donde en ese segundo renglón entra de forma particular el empleo doméstico, en donde nosotros somos conscientes que aproximadamente el 95% de las personas que prestan el empleo doméstico son mujeres. Y en tercer lugar, aparecen las ramas de comercio minorista, en donde en toda la gama de servicios o de establecimientos de comercio asociados con comercio minorista no especializado, tiendas de barrio, misceláneas y comercio de prendas de vestir, tenemos una gran participación de mujeres en esas subactividades. Hablemos un poco sobre la brecha laboral entre hombres y mujeres que se ve principalmente también en los salarios. Claro que sí, y nosotros hemos hecho unas estimaciones a partir de la gran encuesta integrada de hogares, hemos hecho también unas estimaciones a través del registro de relaciones laborales y encontramos cómo existen unas brechas salariales entre hombres y mujeres que en promedio pueden llegar a superar el 12% cuando nosotros hacemos diferentes tipos de estimaciones. Y esas brechas se visualizan en diferentes ramas de actividad económica, en donde incluso hay algunas ramas de actividad en donde puede estar sucediendo que las mujeres estén ganando un salario en promedio superior al de los hombres, pero en promedio estructuralmente sí tenemos una brecha que puede llegar a superar el 8% de salarios entre hombres y mujeres cuando comparamos la remuneración promedio que observamos tanto a través de los ingresos declarados en la encuesta de hogares o a través del registro de relaciones laborales. Hablemos también, doctor Juan Daniel, de la brecha que hay entre empleo femenino en mujeres que laboran en los sectores urbanos y en el sector rural. Bueno, cuando nosotros queremos entender qué está pasando, por ejemplo, con la tasa de ocupación de las mujeres en la zona rural, nosotros encontramos que la participación de las mujeres dentro de las actividades económicas que se desarrollan en la zona rural es menos importante y buena parte de ellas están concentradas en las condiciones, llamémoslas, de inactividad o están por fuera de la fuerza laboral porque la mayoría de ellas están dedicadas a oficio del hogar o trabajo doméstico de cuidado no remunerado. Lo que estamos viendo nosotros desde la perspectiva o del enfoque de género de las estadísticas del mercado laboral es que fundamentalmente ha sido en los mercados urbanos, es decir, en las 23 principales ciudades del país, en donde hemos visto una afectación muy importante de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Doctor Jai, Juan Daniel Oviedo, ¿cómo incentivar la contratación de mujeres en cargos de poder en el mercado laboral colombiano? No solamente los empleos normales, sino los empleos de poder en Colombia. Yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que requieren que podamos nosotros empezar a reconocer que estas brechas que vemos en el mercado laboral en cuanto a la participación de las mujeres son solo la punta de un iceberg y de un gran bloque de hielo que tiene unas raíces muy fuertes en los estereotipos culturales. Es decir, es necesario que el país evalúe de una forma muy consciente cómo vamos a poder romper algunos estereotipos de género, como por ejemplo, Juan Pablo, en la encuesta de uso del tiempo que se hizo entre 2016 y 2017, le preguntábamos a todas las personas que hacían la encuesta que opinaran sobre si estaban de acuerdo o no con una afirmación que establecía que las mujeres eran más eficientes dedicadas o haciendo oficios del hogar o trabajo doméstico. Y dos terceras partes, tanto de hombres como de mujeres, estuvieron de acuerdo con esta afirmación que rápidamente genera un desequilibrio muy importante porque prácticamente que predestina a las niñas y jóvenes al interior o dentro de las dinámicas del hogar a dedicarse a trabajos de cuidado o a trabajos domésticos no remunerados, no permitiendo que puedan tener una libertad de elegir cuáles son sus preferencias desde el punto de vista de trayectoria, de conocimiento y rápidamente generando un sesgo incluso de participación de las mujeres en algunas actividades en donde son consideradas como actividades altamente feminizadas, como las actividades de comercio, las actividades de servicios de entretenimiento y las actividades del servicio doméstico y servicios personales, como también los de salud y educación. Entonces yo creo que uno de los elementos más importantes, aprovechando que hoy es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues Colombia debe avanzar en reconocer que esto que vemos en el mercado laboral, que nos parece muy inequitativo, pues tiene unos fundamentos culturales y educativos muy importantes. Todo el abanico de posibilidades desplegado hacia ellas y poder así avanzar en sus trayectorias profesionales y masivamente entrar en los temas de cargos de alto nivel o cargos directivos o cargos de poder. Por último, doctor Juan Daniel Oviedo, director general del DANE, agradeciéndole su participación hoy en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué está pasando con el empleo femenino en Ibagué? En particular el de las mujeres jóvenes que se han visto más afectados que el de los hombres. Exactamente, cuando nosotros queremos, Juan Pablo, hacer un zoom en Ibagué, específicamente en el trimestre de noviembre, diciembre y enero, vemos que la población ocupada de Ibagué correspondiente a jóvenes entre 14 y 28 años era de 49 mil personas, de los cuales 26 mil eran hombres jóvenes y 23 mil eran mujeres jóvenes. Eso lleva a que rápidamente nosotros veamos cómo, cuando queremos analizar el indicador de tasa de desempleo en la ciudad de Ibagué en ese trimestre de noviembre, diciembre y enero, que sabemos que fue del 33.1% y la queremos desagregar entre hombres y mujeres jóvenes, vemos que la tasa de desempleo de las mujeres jóvenes se acerca al 35.1%, con lo cual, pues estamos viendo una afectación muchísimo más fuerte de las mujeres jóvenes de Ibagué y particularmente de las mujeres jóvenes que trabajan en ocupaciones informales en la ciudad de Ibagué, en donde hemos visto una contracción muy importante del empleo asociado con actividades informales en donde participan las mujeres jóvenes en la ciudad. Doctor Juan Daniel Oviedo, director general del DANE, gracias por estar con nosotros hoy en Econoticias. Un abrazo. Que estén muy bien, Juan Pablo. Hasta luego.